Somos el segundo equipo, a nosotros nos tocó las aplicaciones de las derivadas en la economía y pues les cedo el paso a mi compañero Leandro que les dará la introducción. Bueno, en la introducción, las derivadas en la economía son una herramienta muy útil, puesto que nos permiten realizar cálculos marginales, es decir, hallar la razón de cambio. Se trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio. Cuando se agrega una unidad adicional al total, sea cual sea la cantidad económica que se esté considerando, costo, ingreso, beneficio o producción. La idea es medir el cambio en la segunda variable dependiente por acción de un pequeño cambio en la segunda variable. Las funciones de costo, ingreso, beneficio o producción marginal son las derivadas de la función del costo, ingreso, beneficio y producción total. No, me toca a mí. Pues también en eso, en la economía, entra la inflación. Tiene muchos factores por qué sucede la inflación. Un ejemplo. A nosotros los mexicanos nos afecta cuando el dólar sube. Si el dólar sube, el peso mexicano baja y cuando el dólar baja, el peso mexicano sube. El IVA es utilizado en los productos alimenticios u otros utensilios. En las notas que nos dan de compras, viene el IVA, viene en esa parte de abajo, a veces dice 10 pesos más, paga 10 pesos más, pero en algún otro negocio no. En esos negocios ya viene dentro el IVA de los productos y eso ya no es necesario de que vaya en la nota. Eso se debe también cuando el precio de la luz o de la gasolina, más de la gasolina, ya que transportan las cosas, son tiradas o tramos largos. El IVA es un flete que se paga ya sea por el transporte o luz. La economía surge del gobierno como lo sepan manejar, como la actualidad de hoy en día. Las cosas han subido de precio, materiales para construcción, la canasta básica, en fin, un montón de cosas. Esto porque el gobierno está dando igual dinero. Muchos dicen que está bien que dé dinero el gobierno, pero no lo está dando en partes iguales. Y pues eso nos genera una crisis en la economía. También nos pondría a afectar un ejemplo. Creo que como hace seis meses habían dicho que iban a crear un nuevo billete, el billete de 2 mil pesos. O sea, si ese billete llega a, bueno, se llega a crear ese billete, pues nos afectaría también, ya que igual allí le afectaría al peso mexicano. Bueno, a veces dicen que no es nada un peso, pero si haces cuenta, pues se va juntando así como la gasolina. Pues cuando igual estaba 18 pesos la gasolina antes, las cosas estaban de buen precio y de ahí sube la gasolina, empezaron a subir igual los productos. Todos y pues por eso nos afecta y por eso allí entra en la economía la inflación. Es de mi parte todo, creo. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre una de las ramas que presenta también en la economía, que es el cálculo de los impuestos. Pues actualmente ahorita en México solo se encuentra, solo existen dos tipos de impuestos, que sería el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que pues ahorita generalmente no se aplica una, bueno, en la sí se aplica la derivada en el IVA. Pero no hay un cálculo complejo para manejarlo, sino que solo hay una forma de poder manejarlo, más no de una cierta manera para calcularlo. De que se puede, se puede, pero no es tanto como para nosotros como personas físicas, no se puede de tal manera, porque es algo que ya viene agregado en los productos que compramos. Y entonces no es algo que nosotros podamos calcular cuánto vamos a estar pagando por tal cosa y podemos generar. En cambio, el otro impuesto sería el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Ese impuesto pues es un impuesto que pues graba directamente las utilidades obtenidas por una persona, ya sea física o moralmente. Las derivadas pues sirven para obtener, bueno, más bien se aplican para tener el cambio de la razón, una variación en estos impuestos y así obtener una forma para tomar una decisión, ya sea de la empresa o una optimización de resultados. Y tener máximos y mínimos que se puede generar para saber cuánto se le va a estar pagando por sus, se puede decir que por sus honorarios a tal, al personal que tenga dicha empresa o puede ser tanto sus trabajadores como sus clientes que también lo tienen. Y también, este, uno de esos podría ser como, este, como un ejemplo podría ser Telmex, que no se pone una, este, un impuesto sobre la renta porque no es un servicio que nos está brindando a nosotros. En el caso de la depreciación, la depreciación consiste en la pérdida de valor de los bienes, terrenos o inmuebles como consecuencia de su uso a través del paso del tiempo. Este desgaste no se puede evitar y afecta directamente a la vida útil del bien o activo hasta llegar al punto en el cual se convierte en inutilizable y deja de tener su valor. Una de las principales causas de la depreciación sería el desgaste o, como bien, el hueso que se le da. Este es el posible deterioro en la vida útil de un bien generado por el uso que se le da. Por ejemplo, en un vehículo que pierde el valor, ya que con su uso y a través del paso de tiempo, pues sus piezas se van hasta el modelo o van envejeciendo, por así llamarlo. Y, pues, deja de perder el valor del que recién costaba cuando era nuevo. En la, el paso, en el envejecimiento a la obscenencia, esta es causada por el paso del tiempo y por el surgimiento de nuevos mundos, más mundos y de computadora o en los celulares o incluso hasta en los automóviles, ya que cada vez van saliendo nuevos. Porque pierde su valor, ya que con el tiempo, este, surgen, este, aparatos con mayor velocidad a través de sus procesadores y la capacidad de almacenamiento. En la devaluación, esto no depende del bien, sino que depende de la economía del país, ya que la depreciación asociada a la devaluación está vinculada a la disminución del valor nominal de una moneda nacional frente a una divisa extranjera. Como ejemplo, sería que en un país con alta devaluación de la moneda, de los equipos importados adquieren mayor valor local, pero se deprecia por la capacidad de reposición del mismo. En la depreciación, más que nada, el uso de la derivada, pues sería para ver qué cambios drásticos tienen a través de las gráficas, por así decirlo, como más me compone apreciar en la imagen, que qué es el cambio que tiene radical a través del paso del tiempo, ya que en algunos casos, pues, en algunos casos, sí, el valor de un coche, pues, según estudios, este, cada año va perdiendo 10% de su valor. Y, pues, ahí se va viendo la forma en cómo va bajando su valor al que costaba al inicio. Y ahí, pues, sería un buen uso de la derivada para ver qué cambios tiene a través de los años. Bueno, es mi turno. Me toca hablar de lo que es el costo total. El costo total es la suma de los costes fijos que no dependen de la capacidad producida. Y los bienes que siguen o disminuyen en función del número de unidades fabricadas. Bueno, a lo que se refiere el costo total, técnicamente, es este, el valor que tiene un producto después de todos los costos, ya sean fijos, como bien dice, como materia prima o etcétera, o variables, como pueden llegar a ser impuestos, comisiones, transporte, etcétera. Y, es decir, el costo total es la sumatoria de todos los gastos de una empresa que son necesarias para llevar a cabo su actividad económica. Esto, independientemente de que dependa del volumen de producción, ahí se podría determinar lo que es los costes variables y los costes fijos, etcétera. Y todo eso se desglosa en una siguiente fórmula. El coste total, C, B, U, es el coste variable unitario o por unidad producida. Eso se consigue a través de un estudio de lo que es el producto como tal, ya un producto final. Q, en este caso, sería la cantidad producida. C, F, sería costes fijos. Ok, entonces, pues, en resumidas cuentas, el costo variable o unitario multiplicado por la cantidad producida y sumado por los costes fijos. Estos costos totales van variando de manera de la región, lugar donde se pueda conseguir la materia prima, las propias materias primas o incluso en el mercado en el cual se produce el uso de la derivada en el costo total. En este caso, se podría deducir como en qué momento podemos tener un costo total efectivo. Cuando se puede tener una gran ganancia o una óptima ganancia, dependiendo del, como lo explicaría, teniendo en relación el costo de la maturación, materiales, transportes, impuestos, etcétera, y cómo optimizar esa ganancia. De hecho, aquí, pues, tengo un ejemplo, pues, supongamos que el Q es por la producción de acuerdo con esta función, que es X por 2 más 2X más 2. Así, el costo por producir 300 artículos es de 90 mil pesos. Calcular el costo marginal por producir la siguiente unidad y determinar si es conveniente producirla. Eso se refiere a que se va a ser los números obtenidos, ya sabes, de todo lo antes visto, se va a obtener una relación si el costo o el precio, es viable o no es viable, es el más viable para venderlo. Y, bueno, de hecho, no sé si lo puedo leer, no hay problema. Dice, la función del costo marginal es, en este caso, Q multiplicado por 0 es igual a 2 por X más 2. El costo marginal por producir un artículo más es de Q por 0 por 300, es igual a 602. A función del costo, es caso Q multiplicado por X, que es igual a X más 2 más 2X, y el costo promedio al producir 300 artículos es Q por 0 por 300, es igual a 0 por 1 pesos. Es decir, el costo promedio es menor que el costo de la siguiente unidad. Por tanto, no conviene producir la siguiente unidad. Analizando el... Analizando el análisis marginal, resolver el ejemplo anterior y comparar los resultados, la solución sería, la función costo total es que Q por X es igual a X por 2 más 2X más 2, el costo de producir 300 artículos es de 90 mil pesos. El costo por producir 301 artículos es 91 mil 200 pesos. Entonces, este caso nos ayudaría a checar si es viable o no el producir cierta cantidad extra de... ...de artículos de los costos antes tomados. Y como siguiente punto tendremos un video que da un ejemplo sobre otro tipo de uso de las derivadas en estos casos. Gracias. 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 ¿De acuerdo? ...laciones a la economía. Aquí nos dicen que dada la función ingreso, y de x y costos... ...c de x, nos piden determinar el ingreso máximo y la utilidad máxima. Si la función ingreso es 300x menos x cuadrada y la función costo es x cuadrada más 40x más... ...más 80. ¿Qué nos representa x? ...el número de piezas producidas o fabricadas. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es, en principio, encontrar la función de ingreso máximo. Esto es una función. Nosotros podemos analizarla y obtener el máximo que nos da esta función, como lo hemos venido haciendo en videotutoriales anteriores. Nosotros tenemos que y de x es igual a 300x menos x cuadrada. Esta es una función cuadrática. Si nosotros bosquejamos su gráfica, va a tener dos raíces y una de esas raíces se va a encontrar en 0 y la otra se encuentra en 300. Observamos su concavidad y es una parábola vertical la cual abre hacia abajo. Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos a tener un máximo. Ese máximo, como es una función cuadrática, también coincide con el vértice de la parábola que nos representa a esta función. Entonces, vamos a analizarla. Para eso nosotros derivamos y' de x es igual a 300 menos 2x. Y recuerden que nuestra primera derivada la igualábamos con 0 y resolvíamos. Es decir, 0 es igual a 300 menos 2x. 300 es igual a 2x. x es igual a 300 entre 2. x es igual a 150. Entonces, en 150 se encuentra un punto crítico. Ahora, precisamente aquí, se encuentra nuestro punto crítico. Ahora, esta es la posición donde se encuentra. Nosotros vamos a analizar cuál es el comportamiento de la derivada. En este caso, antes de 150 y después de 150. No conviene hacerlo de menos infinito a más infinito porque esto es un ingreso. Y el número de piezas no pueden ser cantidades negativas. El número de piezas máximo o... ...escila entre 0 y 300. Entonces, vamos a hacer un análisis. Aquí, entre 0 y 300. Va a ser 0 de 0 a 150. Y de 150 a... ...a 300. Vamos a ver en una tablita cuál es el comportamiento de la derivada en esos intervalos. Entre 0 y 150, entre 150 y 300. Aquí nosotros podemos dar un valor... ...arbitrario que se encuentra en ese intervalo. Yo voy a poner 100 y voy a poner 200. Tú puedes poner en tu casa el valor que tú decidas. Aquí vamos a poner 100 y aquí 200. Vamos a ver qué sucede con el signo de la derivada del ingreso. Y' de x evaluada en 100 es igual a 300... ...menos 2 por 100. 300 menos 200 y aquí nos queda 100. No nos interesa el valor, nos interesa el signo. Ahora, checamos con 200. Y' de 200 va a ser 300 menos 2 por 200. 300 menos... ...400. Nos queda menos 100. No me interesa el valor, me interesa el signo. Si observamos, existe un cambio de signo de más a menos. En este caso, la función crece hasta llegar a 150. Y a partir de 150, decrece. Entonces, con eso nosotros acabamos de comprobar que en x igual a 150 existe un máximo. ¿Cuánto vale ese máximo? Lo único que tenemos que hacer es evaluar ese valor de x en nuestra función ingreso. Es decir, la función primitiva evaluada en... ...150. Y de 150 van a ser 300 por 150 menos 150 al cuadrado. Aquí vamos a tener que realizar el producto. Y de 150 es igual a 3 por 15, son 45. Agrego tres ceros. Y... ...150 al cuadrado vendría siendo 15 por 15, que es 225. Y agrego dos ceros. Menos 225. 0, 0. Es decir, 22,500. Aquí hacemos esa resta. 4, 45,000. Menos 22,500. 0, 0. 5 para 10. 5. Llevamos una. 3 para 5, 2. 2 para 2. Entonces, el ingreso máximo... Cuando es... Se va a presentar, cuando fabriquen o se produzcan 150 piezas, y ese ingreso máximo es de... 22,500 pesos. Si observan, esa es una función la cual también es simétrica. Entonces, va a ir aumentando, va a ir aumentando conforme nosotros produzcamos más piezas. En un momento... Cuando se producen 150, lo más que se puede llegar a ingresar es 22,500 pesos. Bueno, ahora no sé si tengamos tiempo. O, este, damos el otro ejemplo o hasta ahí lo dejamos, profe. No sé si todavía... Creo que por lo pronto, por ustedes, está bien. Nos da tiempo. Está bien para que podamos avanzar con los otros tres equipos. Gracias, Leopoldo. Para que ya deje de... Sí, para que pase mejor ya el segundo equipo. Gracias, Leopoldo. Y gracias, chicos. Buenos días a todos, compañeros, profesor. El día de hoy, mi equipo y yo vamos a explicarles sobre las aplicaciones de la derivada en la rama de la física. Mi equipo está conformado por Eliana García, Anderson Castellanos, Miguel Gómez y Nicole Córdoba. Bueno, vamos a comenzar en un momento. Bueno, la derivada de una función es aquella que se asocia con la variación y cambios. No solo son fórmulas, sino que es una herramienta de cálculo fundamental que se puede aplicar en todo tipo de ciencias, como química, biología, economía, medicina, física, etc. En los estudios de física, la derivada se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con la que se produce el cambio de una magnitud o situación. Las aplicaciones pueden encajar en cualquier rama de la física. En cinemática, la derivada de la posición con el tiempo es la velocidad y la derivada de la velocidad con el tiempo es la aceleración. En dinámica, la derivada del momento lineal con el tiempo es la fuerza y la derivada de la fuerza con respecto a la posición es la energía. Gracias. 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 En el electroestática, la derivada de la carga eléctrica en el tiempo es la intensidad de corriente y en física de los materiales. La derivada de la masa con respecto a la longitud, superficie, volumen o volumen es la densidad. Gracias. 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 La física abarca muchos temas que pueden estar relacionados con las derivadas, como el desplazamiento, que viene acompañado de la velocidad y la aceleración. Punto que la velocidad de un objeto puede tener variaciones. La derivada puede calcular todos estos cambios, incluso en momentos pequeños. Recordemos que la velocidad es una magnitud pectorial que representa la cantidad de espacio recorrido por unidad de tiempo con la que el cuerpo cambia de posición. Es decir, se desplaza en una determinada dirección y sentido. La aceleración de una magnitud pectorial que relaciona los cambios en la velocidad con el tiempo que tarda en producirse y la rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla. Les voy a compartir un video para que quede un poquito más claro. Gracias. Imagina que eres un estudiante de física. Acabas de salir de clase. Vas caminando hacia tu casa cuando recuerdas que hay un maratón de guerra estelar hoy en la noche. Así que haces lo que cualquier estudiante de física haría. Correr. Estás muy motivado para llegar a casa. Y digamos que comienzas a correr a 6 metros por segundo. Y digamos que ya tiene bastante tiempo desde la última vez que corriste, por lo que después de cierto tiempo bajas la velocidad a 2 metros por segundo. Y cuando te acercas más a casa dices, no, el capitán Antares no se rinde y yo tampoco me voy a rendir. Y comienzas a correr a 8 metros por segundo. Y llegas a casa justo a tiempo para ver los créditos de inicio. Estos números son valores de la rapidez instantánea. La rapidez instantánea es la rapidez en un momento particular del tiempo. Y si incluimos la dirección con esta rapidez, tendremos la velocidad instantánea, que es la velocidad en un instante particular del tiempo. En otras palabras, 8 metros por segundo a la derecha fue la velocidad instantánea de esta persona en ese momento particular del tiempo. Y noten que esto es diferente de la velocidad promedio. Si tu casa se encontraba a 1000 metros de distancia de la escuela y te llevó un total de 200 segundos llegar ahí, la velocidad promedio será 5 metros por segundo. La cual no es necesariamente igual a la velocidad instantánea en momentos particulares de tu recorrido. Digamos que tú corres una distancia de 60 metros en un intervalo de tiempo de 15 segundos. En este caso, queremos encontrar el menor desplazamiento de la velocidad instantánea en un momento particular de su recorrido. En este caso, queremos encontrar el menor desplazamiento entre el intervalo de tiempo más pequeño, centrado en ese momento en donde queremos encontrar la velocidad instantánea. Esto nos dará un mejor valor para la velocidad instantánea, pero no nos va a dar el valor exacto. Para encontrar la velocidad instantánea en este instante, podemos encontrar un desplazamiento aún más pequeño y dividirlo entre un intervalo de tiempo mucho más pequeño. Pero aquí nos vamos a encontrar con un problema. Si queremos encontrar la velocidad instantánea exacta, deberemos tomar un desplazamiento infinitesimalmente pequeño dividido entre un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño también. Pero esto es básicamente cero entre cero. Y durante mucho tiempo nadie pudo encontrarle el sentido a esto, ya que definir el movimiento en un instante particular del tiempo parecía imposible, hizo que algunos sabios griegos de la antigüedad se cuestionaran si es que el movimiento tenía algún significado. Se preguntaban si es que el movimiento era tan solo una ilusión. Eventualmente, Isaac Newton desarrolló todo un nuevo método de hacer matemáticas que nos permitían encontrar respuestas a este tipo de preguntas. Hoy le llamamos a la matemática que inventó Newton, cálculo. Así que si le preguntáramos a un físico cuál es la fórmula para la velocidad instantánea, él o ella probablemente nos mostrarían una fórmula que involucra cálculo. Pero en el caso de... Gracias. Así queept 자. Gracias. Para encontrar la rapidez o lentitud del movimiento de un móvil entre dos instantes, T0 y T1, se recurre a la velocidad media, ya que esta representa la tasa de variación media, Tbm, en la función st en un intervalo cualquiera. En pocas palabras, la velocidad media es el consciente entre el espacio recorrido e el tiempo transcurrido. Velocidad instantánea. Para encontrar la velocidad de un móvil en un momento determinado, hallamos la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media, cuando T tiende a cero, es decir, la derivada del espacio respecto al tiempo. Y para hallar la aceleración de un móvil, en un momento determinado, se acude a la aceleración instantánea. La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Por tanto, la aceleración es la derivada segunda del espacio respecto al tiempo. Vamos a ver un par de ejemplos para que les quede un poquito más claro cómo se puede aplicar la derivada en un ejercicio. Vamos a ver un par de ejemplos para que les quede un poquito más claro cómo se puede aplicar la derivada en un ejercicio. Bueno, el primer ejemplo dice la ecuación de un movimiento rectilíneo es et igual a t al cubo menos 27t. Recordemos que T representa el tiempo, es decir, nos están dando una posición, es un desplazamiento respecto al tiempo. Esa ecuación representa el desplazamiento respecto al tiempo. Entonces, nos preguntan en qué momento la velocidad es nula, hallar la aceleración en ese instante. Lo que tenemos que hacer es que a partir de esta ecuación de movimiento rectilíneo que nos dieron, vamos a derivarla para sacar la velocidad. Para sacar la velocidad siempre vamos a derivar la ecuación de la posición o el desplazamiento que nos den. Entonces, si nos dieron t al cubo menos 27t, t al cubo su derivada es 3t al cuadrado. Y 27t su derivada es 27, entonces quedaría como el cuadrito amarillo, que sería 3t al cuadrado menos 27. Después, como nos preguntan, el momento de la velocidad nula, esta derivada la igualamos a 0. Es decir, 3t al cuadrado menos 27 igual a 0 y despejamos t para sacar el momento, el tiempo. Entonces, quedaría como el 27 lo pasamos al otro lado del igual y quedaría como 3t al cuadrado igual a 27. Entonces, t al cuadrado sería igual a 27 entre 3, que es 9. Y después despejamos el cuadrado y quedaría como 3t igual a 3. Entonces, cuando el tiempo sea de 3 segundos, la velocidad es nula. Entonces, vamos a ver. Bueno, después nos preguntan también sobre su aceleración. En el instante que acabamos de sacar. Entonces, si la velocidad es la primer derivada de nuestra ecuación de desplazamiento, la aceleración va a ser la segunda derivada. Entonces, la vamos a derivar dos veces. Puede ser que derivemos dos veces la ecuación que nos dan al principio del desplazamiento, o solo derivamos la velocidad es lo mismo. Entonces, ya tenemos la derivada de la velocidad, que nos había quedado como 3t al cuadrado menos 27. Y volvemos a sacar su derivada para la aceleración. Entonces, la derivada de 3t al cuadrado es 6t, y la derivada de 27 es 0, entonces no se coloca. Después de que sacamos esta derivada de 6t, lo único que hacemos es sustituir con el resultado que nos había dado del tiempo. Es decir, 3, 6 por 3, 18. Entonces, cuando t sea igual a 3, la aceleración es de 18 metros por segundo al cuadrado. Ejemplo 2. El espacio recorrido por un móvil viene dando por la función et, igual a 3t elevado al cuadrado menos t más 1. El espacio se mide en metros y el tiempo en segundos. Para hallar la ecuación de la velocidad, velocidad en el instante t es igual a 0, y la ecuación de la aceleración. Para sacar la velocidad, la fórmula sería b por t es igual a e' por t igual a 6t menos 1. Para encontrar la velocidad en el instante, t es igual a 0, como dice el ejemplo. Entonces sería b por 0 es igual a 6 por 0 menos 1 es igual a menos 1 por metros por segundo. El 6 fue por la velocidad que encontramos anteriormente, entonces para encontrar la aceleración, que es lo que nos falta, sería a por t es igual a b' por t igual a e' por t es igual a 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad que lleva un vehículo que se mueve según la ecuación et igual a 2 menos 3t al cuadrado en el quinto segundo de su recorrido? Bien, entonces para determinar la velocidad es necesaria derivar una vez la expresión o el espacio de despaciamiento. Y entonces se derivaría la función de espacio, que sería de e t entre dt, que daría como resultado 6t. Por lo tanto, sería 6t. Y ahora se valoraría la expresión obtenida, que son 5 segundos, lo que lleva de tiempo recorrido. Y lo único que sería, sería multiplicar menos 6 por 5, para darnos el resultado, que sería 30 metros sobre segundos. Y entonces ese sería el resultado. Bueno, por fallas técnicas, Miguel no pudo presentar su ejemplo por fallas de internet, entonces hasta aquí quedaría nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y esperamos que hayan entendido un poquito sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muy buenos días a todos, compañeros, ingeniero. Espero que cada uno de ustedes estén muy bien. El día de hoy les venimos a compartir el tema de mínimos y máximos de una función. Mi equipo está conformado por Yasté Bonifaz, Leopoldo Gómez López, Octavio Díaz y su servidor Luis Santiago. Bueno, máximos y mínimos de una función. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de esta, ya sea de una región o en todo el dominio. Los máximos y mínimos en una función F son los valores más grandes, máximos o los más pequeños, mínimos, que toman la función, ya sea en una región, extremos relativos o en todo su dominio, extremos absolutos. Los máximos y mínimos también se llaman extremos de la función, a lo cual nos quiere decir donde, digamos, la parte más alta de la curva, ahí lo podemos decir que es máximo absoluto. Pero más bien, en cambio, si la curva sigue subiendo y no tiene fin, este valor de máximo absoluto cambia a máximo relativo. Igual en caso de los mínimos, si no se ve el fin, igual queda con máximo relativo, aunque si se ve la parte más baja, queda con mínimo absoluto. Y ahora los dejo con mi compañero Octavio Jorge. Sí, buenos días. Una disculpa si no prendo mi cámara, es que está un poco lento mi internet, pero bueno. Seguimos con máximos y mínimos absolutos. Los extremos absolutos son los valores de una función F más grandes, que son los máximos o más pequeños que los mínimos de todo el dominio. Como vemos en las dos imágenes, también tenemos el que nos dice, el máximo absoluto de la función F es el valor más grande en todo el dominio. En la otra imagen, el mínimo absoluto de la función F es el valor más pequeño en todo el dominio. Siguiente diapositiva, por favor. Los extremos relativos de una función F son los valores más grandes máximos o más pequeños mínimos de una región del dominio. Los extremos relativos también son conocidos como extremos locales, como vemos en este ejemplo. La función F tiene en M un máximo relativo, como nos muestra en esta imagen, es mayor que sus valores próximos a izquierda y derecha. En términos de sus derivadas, sean F y F' derivables en M, entonces M es máximo relativo de F si F' entre paréntesis M igual a 0 y F' entre paréntesis M es menor que 0. También se puede decir que M es máximo relativo en su entorno. También se puede decir que M es máximo relativo en su entorno si a la izquierda la función es creciente y a la derecha es decreciente, como nos muestra aquí. La siguiente, perdón. Y también tenemos el mínimo relativo. La función tiene en M un mínimo relativo si F entre paréntesis M es menor que sus valores próximos a izquierda y derecha. En términos de sus derivadas en F y F' derivables en M, entonces M es mínimo relativo de F, F' entre paréntesis M igual a 0 y F' en el paréntesis es mayor a 0. También se puede decir que M es mínimo relativo en su entorno si la izquierda de la función es decreciente y la derecha es creciente, como nos muestra en esta función y en esta imagen. Bueno, sería mi siguiente compañero que daría la explicación. Bueno, bueno, digo, buenos días a todos. A mí me tocó explicar un ejemplo, pero como allí en Saúl voy a repasar un poquito sobre el máximo y el mínimo. Si bien el máximo y mínimo son para saber si puede vender una cosa y todo eso. Si llega un máximo es porque si aumenta mucho el coste de ese producto y si llega un mínimo es porque está bajando el coste o ya no produce tantas cosas buenas. Así que para mí el ejemplo uno es importante y como lo voy a explicar, espero que me entiendan y le tomen un poquito la atención. Bueno, aquí el ejemplo uno es hallar los valores del máximo y mínimo de esta función. Lo primero, lo que dice derivada de la función de X a la quinta menos 5X al cubo menos 20X menos 2. Muy bien, lo que se tiene que hacer es sustituir los X a la quinta menos 5X al cubo sobre restarle. Así que quedaría como F derivada de 1, digo, de X es igual a 5, quedaría como 5X a la cuarta menos 15X al cuadro menos 20. Bien, aquí entonces tendría que hallar la derivada. ¿Se iguala todas las derivadas o al igual después? Ah, sí, 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 igual en todas las derivadas al 0, que quedan todas al 0 porque ese es el punto de inicio o el punto final. Después de eso se encuentran los puntos críticos que serían este menos 4 y 1. Después de eso se factoriza y tendríamos los puntos de expresión que serían 0 y 0. Después de eso se encuentran otra vez de nuevo los puntos críticos para poder tener X a la 2 y F a la 2. Muy bien, después de eso creo que se tiene que evaluar la función inicial. Después de que se encuentren los dos puntos críticos de X más 2 y X menos 2 es igual a 0, los puntos críticos se tienen que evaluar a la función inicial, que sería como F a la 2 es igual a 50 como el mínimo y F menos 2 es igual a 40 como el máximo. ¿Cómo se sabe si es el mínimo o el máximo? Se tiene que diferenciar con el criterio de la derivada al doble, creo que se llama. Si te da mayor, quiere decir que es el mínimo y si es menor, quiere decir que es el máximo o como la creciente o la decreciente. Después de eso se muestra en la tabla que se ve al lado derecho que la primera parte de la parte izquierda va como un máximo o una creciente. Ya después va bajando, que no tendría un poco así como de ganancias y todo eso. Va como la decreciente o el mínimo. Y sería solo eso. Los paso con mi compañero y ya. Ok, buenos días. Voy a presentarles un ejemplo de lo que podría ser aplicarlo en la vida diaria, por así decirlo. Bueno, el ejemplo dice, el coste del combustible que consume una locomotora es proporcionado al cuadrado de la velocidad y vale 2.500 pesos por hora, cuando la velocidad es de 62 kilómetros por hora. Independientemente de la velocidad, el coste por hora se incrementa por otras causas en 6.400 por hora. Calcular la velocidad que debe ir la locomotora para que el coste por kilómetro sea el mínimo. Checamos nuestros datos y tenemos que la velocidad es de 62 kilómetros por hora. Y el costo, bueno, la velocidad la vamos a representar con una otra V. Y el costo lo vamos a representar como los kilómetros por la velocidad al cuadrado, que serían 2.500 pesos. En base a esto tenemos una fórmula, que sería costo por pesos por kilómetros, que es igual al costo entre la velocidad, como lo podemos ver aquí. Y nos da como resultado, V al cuadrado más 6.400 entre V. Esto lo reducimos y nos da como resultado V más 6.400 a la V menos 1. Sacamos la derivada de esta y nos da como resultado 1 menos 6.400 V a la menos 2, como lo podemos notar aquí abajo. Y esto sería nuestro mínimo. Acomodamos nuestros datos para que sea más entendible. Y nos queda como V al cuadrado menos E sobre 6.400, que es igual a 1 sobre 1. Ok. Esto lo volvemos a acomodar y los 6.400 que están abajo pasan multiplicando aquí. Entonces nos quedaría como V al cuadrado es igual a 6.400. ¿Por qué? Porque 6.400 por 1 es 6.400 y entre 1 es 6.400. Sacamos la raíz cuadrada de V al cuadrado y la raíz cuadrada de 6.400 y nos queda como resultado V es igual a 80 kilómetros por hora. Entonces, para que la locomotora no consuma más o consuma lo mínimo, como queremos saber a qué velocidad debe de ir, tenemos que hacer todo esto para llegar a nuestro resultado, lo cual sería 80 kilómetros por hora. Bueno, y ahora les vamos a compartir un pequeño video. ¿Se escucha, profe? No. Desculpe. No. Ah, ok. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. En el video de hoy vamos a resolver este ejercicio. Es un ejercicio de máximos y mínimos, o sea, de aplicación de derivadas. El ejercicio nos dice que hay una función f de x igual a e elevado a x menos x menos 2x al cuadrado y esta tiene un punto crítico en x igual a 0. Nos preguntan si este punto crítico es a, un máximo relativo, b, un mínimo relativo, c, un máximo absoluto o d, ninguna de las anteriores. Como comentábamos hace un momento, este ejercicio es de aplicación de derivadas. Para saber si en un punto crítico de una función f de x hay un posible máximo mínimo o ninguno de los dos, también se puede presentar ese caso, podemos utilizar dos criterios, o bien el criterio de la primera derivada o bien el criterio de la segunda derivada. Nosotros aquí vamos a explicar los dos, vamos a resolver el ejercicio utilizando ambos criterios y vamos a ver los pros y los contras de utilizar uno u otro. Obviamente también dependerá del ejercicio, dependerá de la función que les pongan en el problema. Empecemos con el criterio de la primera derivada. Como su nombre lo indica, se basa en los signos que obtengamos de la primera derivada. Por ejemplo, si tenemos un punto crítico de una función f de x en el punto x igual a a, decimos que a es un máximo, si al tomar valores cercanos a ese punto y sustituirlos en la primera derivada de la función, obtenemos que a la izquierda esa derivada toma valores positivos, valores mayores que 0, y a la derecha toma valores negativos, valores menores que 0. Por el contrario, tendríamos un mínimo si al sustituir en la primera derivada valores cercanos a a, obtenemos que a la izquierda la derivada toma valores negativos y a la derecha toma valores positivos. Y el último caso, en donde a no es ni un máximo ni un mínimo, como lo pueden ver en la gráfica, ocurre cuando la primera derivada, tanto a la izquierda como a la derecha, al tomar valores cercanos a a, tiene el mismo signo. Por ejemplo, dense cuenta que en este caso, tanto a la izquierda como a la derecha, la primera derivada toma valores positivos, valores mayores que 0, mientras que aquí toma, tanto a la izquierda como a la derecha, valores negativos. Entonces, una vez ya entendemos cuál es el criterio de la primera derivada, vamos a resolver el ejercicio. Recuerden que la función es esta, la función f de x, que el punto crítico, en este caso, nos dice el ejercicio que está en x igual a 0, o a es igual a 0, esta es la derivada f' de x, vean que aquí en este caso la derivada es muy fácil de hallar, la derivada de e elevado a x es ella misma, elevado a x, derivada de menos x es menos 1, y derivada de menos 2x al cuadrado es menos 4x. Una vez ya tenemos la primera derivada, vamos a sustituir en ella valores cercanos a el punto a, en este caso cercanos a 0, y vamos a ver cuál es el signo, tanto a la izquierda de este como a la derecha de este. Empecemos por la izquierda, yo tomé un valor cercano de menos 0,5, vean que lo sustituí en la primera derivada, y me da como resultado un valor positivo. Recuerden que nos interesa el signo, no tanto el valor que nos dé. Y ahora hacemos lo mismo, pero a la derecha. Sustituimos en la primera derivada el valor 0,5, y vemos que el resultado es negativo. Nos damos cuenta que se está presentando este caso. Por lo tanto, la respuesta es que tenemos un máximo, y además un máximo relativo. No podemos asegurar que es un máximo absoluto, porque no conocemos la totalidad de la función. Y ahora pasemos al criterio de la segunda derivada. Nos dice que si tenemos un punto crítico de una función f de x en x igual a, y hallamos la segunda derivada en ese punto, y nos da un valor mayor que 0, entonces estamos ante un mínimo. Si al contrario nos da valores menores que 0, entonces estamos ante un máximo, y si nos da igual que 0, pues la respuesta queda inconclusa. No sabemos si hay un máximo o un mínimo. Hay algunos casos en los que podríamos recurrir a la tercera derivada, o bien podemos recurrir al criterio de la primera derivada. Entonces, ya sabiendo este criterio, ya podemos resolver el ejercicio nuevamente. Tenemos que hallar la segunda derivada. Ya tenemos la primera derivada del ejercicio anterior. Ahora hallamos la derivada de esta derivada, que también es muy fácil. La derivada de e elevado a x es ella misma. La derivada de menos 1 es 0, y la derivada de menos 4x es menos 4. Así que la segunda derivada es e elevado a x menos 4. Sustituimos en ella el valor del punto crítico, o sea, el valor de a, que en este caso es 0. Lo que nos quedaría e elevado a 0, que es 1 menos 4, nos da menos 3. Lo importante es el signo, es un valor negativo. Entonces, como hemos obtenido un valor menor que 0, estamos ante un máximo. Y además, un máximo relativo. Volvemos a decir lo mismo, porque no conocemos el resto de la función. Aquí ya están las dos formas en que hubieran podido resolver el ejercicio. ¿Qué pasa con el criterio de la primera derivada? Vean que es mucho más engorroso, que necesitamos más información para determinar si hay un máximo o un mínimo, pero también es cierto que les da más información y es seguro que van a saber si hay un máximo, un mínimo o ninguno de los dos. Sin embargo, con el criterio de la segunda derivada, vean que es mucho más fácil. También depende de la función. Esta función era mucho más fácil de derivar, pero puede que nos encontremos con funciones engorrosas para derivar y no sea tan sencillo utilizar este criterio. Y además, dense cuenta que nos podemos encontrar con el tercer caso, que es cuando la segunda derivada es igual a 0. No estamos seguros de si hay un máximo o un mínimo. Y tendríamos que recurrir o bien a la primera derivada o bien a la tercera derivada. Listo, profe, eso sería todo. Ok, chicos, muchas gracias. Estoy conformado por Sergio Candelario, Fabio Lalliono y Floriana. Y yo, Jesús Adrián. Les hablaremos sobre la función creciente y decreciente y un punto de inflexión. Las funciones crecientes y decrecientes son los términos crecientes y decrecientes que permiten describir el comportamiento de una función cuando se analiza de izquierda a derecha a lo largo de su gráfica. Una función f es creciente en un intervalo si para dos valores cualquiera, uno x1 y x2 del dominio, se verifica si x1 es menor a x2, Entonces, f paréntesis x1 es menor a x2, una función f es decreciente en un intervalo si para los dos valores cualquiera, una x y x2 del dominio, Se verifica si x1 es menor que x2 entonces fx1 es mayor que fx2 y aquí tenemos un ejemplo donde f crece en menos infinito igual a menos 1. 21 y un medio más infinito. f crece en menos 1, perdón, coma 21 menos 1 y ahí podemos ver los puntos que lo hacen. Para determinar si una función es creciente o decrescente en determinar valores de x y y al calcular el valor de las coordenadas correspondientes. 1. Calcular la primera derivada de la función. 2. Sustituir x con los valores dados y resolver. 3. Determinar si es creciente o decrescente. 4. Calcular las ordenadas en la función original sustituyendo x con los valores calculados en el paso 2 para determinar los intervalos de los cuales la función es creciente aquellos en que es decrescente. 1. Calcular la primera derivada de la función. 2. Igualar f1x a 0 para obtener las raíces x. 3. Construir una tabla para f1x sustituyendo a x para determinar los intervalos en la función decrescente o decrescente. 5. Relación del crecimiento de la función de la derivada. Sabemos que f'x nos da la pendiente de la recta tangente a la gráfica del punto xfx. Sabíamos de rectas. Si la pendiente es positiva, la función es creciente. Y si la pendiente es negativa, la función es decrescente. Entonces, una derivada positiva en todo x del intervalo analiza y implica que la pendiente de la recta tangente en cada punto de este intervalo es positiva y una derivada negativa. ¿Qué es la pendiente negativa? Podemos decir, si la derivada es una función es positiva, entonces la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Un poco más formal decimos, si una función f es derivable, es un punto de abscisa x igual a a y f' entre paréntesis a mayor a cero. Entonces, f es creciente en el punto. Si vemos el ejemplo que les acabo de dar, pues aquí está. Decrescente, que viene de menos infinito. Va al punto cero. Y que crece del punto cero a más infinito. Máximos y mínimos relativos o locales de funciones derivables. Sea f una función definida a un intervalo a o b, y sea un punto en a y b, la función f de x tiene un máximo relativo en x igual a c. Si f, c y f, x para todo x de un intervalo abierto, por pequeño que sea, que contiene a c, la función f, x tiene un mínimo relativo en x igual a c. Si f, c y f, x para todo x de un intervalo abierto, por pequeño que sea, que contiene a c, si una función tiene un máximo o un mínimo relativo local, se dirá que tiene un extremo relativo. La condición necesaria de extremos. Si f tiene derivada en el punto de abscisas, x igual a a, y f tiene en a un extremo relativo, entonces f'a es igual a cero. Si no fuera cierto, por ejemplo, f'a mayor a cero, entonces f sería creciente en un entorno del punto a, que contradice la existencia del extremo. La condición no es suficiente. La función y igual a x3 es creciente en cero. Entonces, no tiene extremos. Sin embargo, f es cero igual a cero. Literios prácticos. Hay extremos relativos en el punto sin la derivada de la función. En este punto es cero. Condición necesaria, f'a igual a cero. En dicho punto, cambia el crecimiento. Esto se le conoce como criterios de la derivada primera. Como les acabo de leer, este es lo que, el ejemplo, f'a, tenemos tres puntos, que es nuestro punto medio, cero, y menor que cero y mayor que cero. En esa circunstancia, nosotros tenemos que buscar algún punto que sea menor que cero y mayor que cero. Condición suficiente de extremo. Criterios de la derivada segunda. Sea f una función derivable en a y f'a igual a cero. Si f'a es mayor que cero, entonces f tiene un mínimo relativo en el punto de las abscisas. x igual a a. Si f'a es menor que cero, entonces f'a tiene un máximo relativo al punto de las abscisas. x igual a a. Entonces, nos da también un método para resolver los problemas de máximos y mínimos para función derivables. En la siguiente tabla, mostramos los signos de la derivada que nos permiten concluir el comportamiento de la función. Como les había dicho anteriormente, si es positivo, crece. Si es negativo, decrece. Pero si tanto sea en f', si es este tipo de función, la verdad no me acuerdo cómo sale, decrece en menos, el máximo es menos y decrece en menos prácticamente. Corresponde a la segunda derivada. Sí, corresponde a la segunda derivada, perdón. Entonces, los extremos locales se pueden encontrar también en los puntos en los que la función es derivable. Se llaman puntos críticos aquellos puntos en los que la derivada es cero o no está definida. En símbolos escribimos f'x igual a cero o f'x. Así encontramos las abscisas de los puntos críticos. La función f de x igual a x, que es x tercia más x, si menos 2 es menor que x y menor que 1, menos x más 3, si 1 es menor que x y menos 3, su dominio es 2,3. Valores extremos de una función y puntos críticos. A. Sea f'x una función continua de un intervalo. A, b. Se dice que la función tiene un valor máximo si tiene toda x. La verdad no sé cómo se lee esta letra, la verdad. A, b. Función de x es mayor y un valor mínimo. Si f de x para toda xc, a, b. Se dice que si x, a, b es un valor crítico, si fx es igual a cero, o si la función de este valor no está definida. La metodología. Dada la función, se debe derivar la función para obtener un valor crítico y posteriormente los puntos críticos, donde muy posiblemente habrá un máximo o un mínimo. ¿Qué relación tiene este concepto con la derivada de la función? f'x igual a cero. Encontramos los puntos para ver cada valor crítico, es decir, fx igual a y. 3. Criterio de la primera derivada. f de x cambia de positiva a negativa, o en otras palabras, de creciente a decreciente. Hay un máximo local en x, y. b. f de x cambia de negativa a positiva, o en otras palabras, de creciente a creciente. Hay una mínima local de x, y. c. f de x no cambia de signo. No hay un mínimo local y tampoco un máximo. x, y. punto de inflexión. El punto de inflexión, en otras palabras, en este momento en el cual la función cambia de tendencia, cabe descartar que una función puede tener más de un punto de inflexión y no tenerlos del todo. Por ejemplo, una recta no tiene ningún punto de inflexión. Asimismo, en términos matemáticos, el punto de inflexión se calcula igualando la segunda derivada de la función a cero. Así, despejamos la raíz o las raíces en esta ecuación, y las llamaremos x'. Luego, reemplazaremos x' por la tercera derivada de la función. Si el resultado es diferente a cero, estamos enfrente a un punto de inflexión. Sin embargo, si el resultado es cero, debemos reemplazar que las derivadas sucesivas hasta que el valor de esta derivada, ya sea la tercera, cuarta o quinta, sea diferente a cero. Si la derivada es impar, se trata de un punto de inflexión, pero si es par, no. Concavidad y convexidad. Puntos de inflexión. Una función es convexa en x igual a a, si existe un intervalo que contiene el punto a, tal que la diferencia entre la ordenada de la función y la ordenada de la tangente a la gráfica de f al punto a, f, a, es positiva en dicho intervalo. Anólogamente se dice que es con boca. Cuando dicha diferencia es negativa, se dice que f tiene un punto de inflexión en x igual a a. Si existe un entorno de a, en donde la diferencia entre la ordenada y la f, y la de la tangente en a, tiene distintos signos de la izquierda a la derecha, por lo tanto, f tiene un punto de inflexión en a. Si en dicho punto la tangente atraviesa la gráfica, en la gráfica aparece la función y igual a x3. La tangente es el punto x igual a cero. Se aprecia que en dicho punto la gráfica posee la inflexión. Es con coba en cero coma más infinito. Y es convexa de menos infinito coma cero. Si la función es derivable en x igual a a, y f en la segunda función de a es mayor que cero, se verifica que f es convexa en a. Anólogamente si f es derivable en x coma a, y segunda función a es menor que cero, se verifica que f es con coba a en a, perdón. Aplicación de la derivada para representar gráfica de funciones. El análisis de una función nos permite realizar su gráfica. Los siguientes ítems nos orientan, además de ofrecer una información exhaustiva de la misma. Por ello estudiaremos la función, la derivada primera y la derivada segunda. Estudio de f. Determinamos el dominio de f. Hallamos los puntos de corte de los ejes. Tres. Analizamos los signos de la función. Regiones en las que varía el signo. Buscamos los intervalos donde la función queda por encima y por debajo de x. Cuatro. Analizamos las simetrías. Si f menor que x es igual a fx, función par simétrica respecto del eje de ordenadas. Y si f menos x es igual a menos fx, función impar simétrica respecto al origen. Cinco. Hallamos las asintotas, los verticales. Si existe a, tal que el límite x tiende a a, fx igual a infinito. x igual a a es la ecuación de una asintota vertical. Horizontales. Si existe b, tal como límite y, que tiende a b, de f de x igual a infinito. Y es igual a b, es la ecuación de una asintota horizontal. Oblicuas. Si existe límite de x que tiende a infinito. f de x. x es igual a m. Y límite de x que tiende a infinito. f de x menos mx igual a n. n y igual a mx más m. Es una asintota o glicua. Estudio de f'. Determinamos el crecimiento y decrecimiento. Si f' x es mayor a cero, f es creciente. Si f' de x es menor a cero, f es decreciente. 2. Hallamos los máximos y mínimos relativos. Estudio de f' segunda función. Evaluamos la concavidad y convexidad. Segunda función de x es mayor que cero, convexa. Y f' segunda función es menor a cero, convoca. 2. Si F, segunda función, es X0 igual a 0 Y en dicho punto cambia la curva en un punto de inflexión Por ejemplo, analicemos la siguiente función X igual a X X al cuadrado más 1 Estudio de F, 1 Dominio F igual a R Puntos de corte, 0,0 Signos de F negativa a X0 Simetrías F igual a F menos X igual a menos F de X Luego es simétrica respecto del origen Asíntotas No hay verticales porque el dominio es el conjunto de todos los números R, horizontales Y igual a 0 No hay oblicua Estudio de F' F' X igual a X2 más 1 Menos X X al cuadrado más 1 No, F de X igual a 0 Que tiende a Menos X2 más 1 Igual a 0 En donde X es igual a más 1 F decrece en los intervalos Paréntesis menos infinito Menos 1 Y 1 coma Definito Y crece en Menos 1 coma 1 Tiene un mínimo relativo en el punto Menos 1 coma menos 1 medio Y un máximo relativo en un punto 1 coma 1 medio Número 3 Estudio de la función De F' F' Paréntesis X Paréntesis Igual a Menos 2 Paréntesis Es X al cuadrado Más 1 Más 1 Más 1 Paréntesis Paréntesis Al cuadrado Menos 2 Paréntesis X al cuadrado Más 1 Paréntesis Es de 2X Paréntesis Menos 2 Menos X al cuadrado Más 1 Entre X al cuadrado Más 1 En Al número 4 Igual a X Al cubo Menos 6X Paréntesis Digo Entre Paréntesis X al cuadrado Más 1 Al cuadrado F Doble En Paréntesis X igual a 0 X igual a 0 Y X Igual a Más menos La raíz de 3 La gráfica Para obtener Aproximadamente Con estos Datos Es La que La que se muestra ahí Es Este Cómo va de De 4 Negativo A 4 Positivo Este A continuación Les vamos a mostrar Un pequeño De De Función Crescente Y decreciente Chicos no le pusieron audio otra vez Tienen que dejar de compartir y cuando vuelvan a compartir ponerle compartir audio La aplicación de la derivada La derivada la vamos a emplear para poder saber en qué El tramo Del eje X Una función puede ser creciente o decreciente Muy bien El ejemplo dice lo siguiente Calcule los intervalos donde la función F de X es creciente y decreciente Nuestra función es la siguiente Y igual a F de X Que es igual a Un tercio por X al cubo Menos X al cuadrado Menos 3X más 2 Muy bien Decir que una función es creciente Implica decir lo siguiente La pendiente De la recta tangente A la curva Cierto En estos puntos específicos Siempre va a ser positiva Decir que una función es decreciente Implica decir que la pendiente De la recta tangente A esta curva En estos puntos dados Tiene que ser negativa Muy bien ¿Qué cosa es entonces la pendiente De una recta tangente A una función? Es simplemente la derivada Con respecto a esta función Muy bien Entonces Primero vamos a encontrar Lo siguiente Vamos a Encontrar los puntos Donde la derivada Se anula Entonces vamos a calcular Aquellos puntos Donde la pendiente es cero Ten en cuenta que la pendiente Por acá La pendiente Es lo mismo que decir F' Evaluado en donde En X O la derivada de la función ¿Cierto? En la segunda parte Vamos a calcular F' de X O simplemente La pendiente Menor que cero F' de X Mayor que cero O simplemente La pendiente Mayor que cero Muy bien La derivada de la función F de X Lo tenemos aquí La derivada de esta función Vendría a ser Simplemente X al cuadrado Menos 2X Menos 3 Igual a cero Entonces Si aplicamos aquí Por ejemplo En este paso Aspa simple Nos vamos a dar cuenta Que el resultado Bueno vamos a colocarlo Por aquí nada más Sería X Menos 3 Por X Más 1 Y esto es igual a Cero Con lo cual Vamos a tener Que los puntos En donde La derivada se anula Esto va a ser igual a X igual a 3 Y X igual a Menos 1 Esto significaría Que la pendiente es cero Que significa que la pendiente es cero Justamente que En estos puntos En el punto 3 Y en el punto menos 1 Vamos a tener Que la recta Pasa de manera Horizontal Ok Entonces Ahora Calculamos Donde La pendiente es Menor que cero Entonces Vamos a tomar en cuenta Estos puntos Que habíamos encontrado Que son Menos 1 Y 3 Ok Ten en cuenta Que la derivada De la función Tiene que ser Menor que cero Por lo tanto Estos puntos Deben de ir Abiertos ¿Cierto? Entonces Hagamos esto De la siguiente manera Para que valores La función Prima de X Es menor que cero Ten en cuenta Que esto no deja de ser Una función De segundo lado Vamos a Desarrollarla tal cual Positivo Negativo Positivo Entonces ¿En que parte La función F' de X Es negativa? Solamente en esta región ¿Cierto? Mira aquí Entonces Si a mi me piden En que tramo La función es decreciente Esto sería Desde menos 1 Abierto Hasta 3 Abierto Y como podemos observar En nuestra gráfica Ten en cuenta Este punto es menos 1 Este punto es 3 Por lo tanto Solamente aquí Mira en este tramo En este tramo Solamente aquí Podríamos decir Que nuestra función Es decreciente Solamente en ese tramo ¿Ok? Y la tercera parte ¿En que tramo La función es creciente? La pendiente Tiene que ser ahora Que pasa Mayor que cero Entonces aplicamos ¿Ok? Para la pendiente F' de X Lo vamos a averiguar En los mismos puntos Que sería Menos 1 Y 3 Y trabajamos De la misma forma Recuerda que estos puntos Tienen que ser abiertos Ya que la pendiente Es mayor que cero Más Menos Y más Entonces ¿En que tramo F' de X Va a ser Mayor que cero? O sea Va a ser presente En estos tramos ¿Desde donde va esto? Esto va desde Desde el negativo infinito Hasta menos 1 Y Desde 3 abierto Hasta el positivo infinito Como nos podemos dar cuenta Fíjate bien acá En estos tramos En estos tramos Aquí Por ejemplo aquí Podríamos decir Que la función es Creciente Desde el negativo infinito Hasta el punto Menos 1 ¿Cierto? Y también es creciente ¿Desde donde? Desde el punto 3 Hacia el Positivo infinito Entonces En todo este tramo La función es Creciente Muy bien Entonces ya tenemos La respuesta Para todo lo que Estábamos buscando ¿En que tramo La función es creciente? Solamente es creciente Cuando va desde El negativo infinito Hasta Menos 1 abierto ¿Cierto? Unido desde 3 abierto Hasta el positivo infinito ¿En que tramo La función es decreciente? O sea Que su pendiente Sea menor que 0 ¿Ok? Esto sería solamente Desde menos 1 Desde menos 1 abierto Hasta 3 abierto Muy bien Entonces ya tenemos Los intervalos Donde la función es creciente Y donde la función es Decreciente Muchas gracias El ejemplo Se lo presentaremos Se lo presentaremos Por un video Lo que pasa Es que Floriano Lo iba a presentar Pero problemas de internet Pues ya no se pudo conectar Bien Ahora vamos a dar A conocer El tema de Intervalos Donde crece y decrece Una función Bien En 3 pasos Buenos días En el día de hoy Vamos a terminar El crecimiento De crecimiento Valores críticos Como los máximos relativos Los mínimos relativos De nuestra función F de x igual a 2x al cubo Más 3x al cuadrado Menos 2x más 6 He anotado aquí Con anterioridad Los pasos que debemos Seguir para determinar Estos valores críticos Y para determinar Los intervalos De crecimiento Y decrecimiento Como primer paso Tenemos que verificar Que nuestra función Sea continua En el intervalo dado En este caso No nos han dado Intervalo Es decir que Tendremos que estudiar La función Desde menos infinito Hasta infinito Y tenemos que asegurarnos Que esa función Sea continua En ese intervalo Sin embargo Observamos que Nuestra función Es una función Polinómica Y de esta manera Al saber que es Una función Polinómica Nos aseguramos Que el dominio De esta función Son todos Los reales Es decir Que es continua En todo el intervalo Desde menos infinito Hasta infinito Como segundo paso Debemos calcular La primera derivada Vamos a derivar Nuestra función 3 por 2 6x Al cuadrado Más 3 por 2 6x Menos 12 Y la derivada De una constante Que es 0 Una vez que hemos calculado La primera derivada Entonces debemos Hallar Los valores Que anulan La derivada Es decir Cuando esta expresión Sea igual a 0 Como vemos Acá tenemos Un trinomio De la forma Ax al cuadrado Más Bx Más C Donde A Es igual A 6 B Es igual A 6 Y C Es el término Independiente En este caso Es igual A menos 12 Para facilitar El cálculo De nuestros ceros Vamos a utilizar La fórmula Cuadrática Que recordemos Es la siguiente Reemplazamos Nuestros valores De B De A De C En nuestra fórmula Y nos quedaría De la siguiente manera Menos B Que es igual A 6 Más o menos La raíz De B Al cuadrado Que es 6 Menos 4 veces El factor De A Por C De 6 Por menos 12 Dividido Entre 2 veces A Que es 6 Esto es igual A menos 6 Más o menos La raíz De 6 al cuadrado Sería 36 Menos 12 por 6 Menos 72 Por menos 4 Esto nos da Más 288 Dividido Entre 12 Esto es igual A menos 6 Más o menos La raíz De 324 Dividido Entre 12 Calculamos Ahora Esta operación Con el signo Más La raíz De 324 Es 18 Menos 6 Más 18 Es igual A 12 Y 12 Dividido 12 Nos da 1 Calculamos Ahora Nuestra operación Con el signo Menos Nos quedaría Menos 6 Menos La raíz De 324 Que es 18 Nos quedaría Menos 24 Dividido Entre 12 Es igual A menos 2 Estos valores Que hemos calculado Acá Son los valores Que anulan La derivada Analicemos Por ejemplo 1 Replazamos En nuestra derivada A x Por 1 En este caso Sería 1 al cuadrado Que es 1 por 6 Sería 6 Más x Que vale 1 por 6 Sería 6 Menos 12 Esto nos da 6 Más 6 12 Menos 12 Cero Y lo mismo Va a suceder Con menos 2 Hemos encontrado Entonces Los valores Que anulan La derivada Y estos valores Son considerados Los valores Críticos Ahora Como cuarto Vamos a representar Estos valores Críticos En nuestra recta Numérica Recordemos Que en nuestra Recta Numérica Tenemos nuestro Eje x Ubicamos A menos 2 Ubicamos A 1 Y en los extremos Vamos a ubicar A menos infinito Y a infinito Con estos valores Sobre nuestra recta Numérica Ya podemos establecer Nuestros intervalos Será el siguiente Tenemos desde menos infinito Hasta menos 2 Siguiente intervalo Será desde menos 2 Hasta 1 Y el siguiente intervalo Será desde 1 Hasta más infinito Ahora como quinto paso Debemos analizar Los signos En cada uno De nuestros intervalos Para eso Vamos a tomar Puntos de control Que luego Reemplazaremos En la derivada De la función Entre menos infinito Y menos 2 Tomamos un punto De control Por ejemplo Menos 3 Entre menos 2 Y 1 Tomamos un valor Que encontremos En este intervalo Puede ser Por ejemplo 0 Y en el intervalo De 1 Hasta infinito Vamos a tomar El valor De 2 Y con estos Puntos de control Los vamos a reemplazar En nuestra derivada Tomamos nuestra derivada En este caso Es igual A 6x al cuadrado Más 6x Menos 12 Vamos a analizar El signo Cuando x Asume El valor De menos 3 En este caso Reemplazamos A x Por menos 3 En donde la encontremos En nuestra primera derivada Hacemos el cálculo Y esto nos da 24 El valor No nos importa Nos interesa Es el signo Que es positivo En el intervalo En donde encontramos Menos 3 Ese signo Es positivo Vamos a terminar Ahora El valor Cuando x Asume El valor De 0 Para mirar El signo Esto Se nos cancelaría 6x00 Más 6x00 Nos quedaría Menos 12 Que el signo Es negativo y finalmente vamos a mirar el signo cuando tomamos nuestro punto de control 2, esto será igual a 6, 2 al cuadrado más 6 que multiplica a 2 menos 12. 2 al cuadrado es 4 por 6, 24 más 12, 36 menos 12, esto nos da 24 positivo, nos interesa es el signo, teniendo entonces nuestros tres signos podemos concluir lo siguiente, que desde menos infinito hasta menos 2, teniendo en cuenta que tenemos un signo positivo, nuestra función en ese intervalo es creciente, en el intervalo desde menos 2 hasta 1, teniendo en cuenta el signo negativo, nuestra función es decreciente, y en el intervalo de 1 hasta más infinito, nuestra función es creciente, teniendo en cuenta el signo positivo. Teniendo en cuenta nuestro gráfico, podemos ya establecer en dónde vamos a encontrar un máximo relativo y un mínimo relativo, la teoría nos dice que existe un máximo relativo en el punto x igual a a si la función pasa decreciente a decreciente, en nuestro caso, la función pasa decreciente a decreciente en el punto igual a menos 2. Y existe un mínimo relativo si la función pasa de decreciente a creciente en x igual a a, es en 1. Estos valores que hemos obtenido acá son los valores en x de nuestros puntos críticos, y para hallar la coordenada tenemos que reemplazar estos valores en nuestra función original. Recordemos que f de x es exactamente igual que decir y, en este caso vamos a hallar el valor de y cuando x asume el valor de menos 2. Reemplazamos x por el valor de menos 2 en donde lo encontremos, y calculamos el valor de y, esto da igual a 26. Determinamos ahora la coordenada para y, reemplazamos en nuestra función cuando x es igual a 1. F cuando x asume el valor de 1 es igual a menos 1. Hemos establecido las coordenadas para nuestro máximo relativo y la coordenada para nuestro mínimo relativo. A continuación les dejo la gráfica en Yogebras. Pues eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias. Ok Sergio, gracias.